Y el secretario de salud, Alejandro Gómez, informó que siguen trabajando a diario con el gobierno nacional para la recepción de los 305 ventiladores y su posterior instalación y adecuación para las camas UCI en Bogotá. El secretario explicó cómo es el proceso de instalación de estos nuevos ventiladores. ¿Cómo se distribuyen los ventiladores para su instalación en las UCI? Previo a la entrega, la Secretaría Distrital ha hecho un censo en todos los hospitales y clínicas de la ciudad y conseguido una certificación por cada uno de los directores médicos diciendo yo puedo recibir 5, yo puedo recibir 15, yo puedo recibir 20 ventiladores, tengo el personal, tengo el sitio donde poderlos instalar y nosotros lo verificamos previamente. Este listado de instituciones por número de ventiladores se le entrega al ministerio y con ellos, ellos programan a sus proveedores, los proveedores entonces cumpliendo ese cronograma se llevan las máquinas a esta institución en particular, allí la desempacan en presencia de su interventor, ¿Cómo va la instalación y calibración de ventiladores? En cada sitio hay que hacer una instalación diferente, primero porque las máquinas son de diferente marca, de diferentes características, pero también porque la acometida de oxígeno o de gases en los hospitales son distintos. Cuando se hacen esos acoples se procede a la calibración del equipo, el equipo debe estar perfectamente calibrado en volumen y presión para que no corra ningún riesgo el paciente que se vaya a someter a un proceso de ventilación. Esto es delicado y este es el reto que se nos planteó esta semana con un par de marcas en particular que no dieron la calibración para la altura de la ciudad de Bogotá. Se está tratando de superar este inconveniente que representa un reto muy grande cuando hay presión de subir día a día el número de ventiladores dispuestos. Después de la instalación, ¿qué sigue y a quién le corresponde hacerlo? Después de esta calibración se tiene que proceder a la capacitación del personal que hay en el hospital. El contrato que tiene el proveedor con el gobierno nacional incluye esa capacitación. Solo después de que se capacitan las personas que lo van a usar se puede firmar el acta de entrega. La hace el proveedor con la clínica u hospital, no con la secretaría, no con el ministerio. Con la clínica u hospital que es el depositario del bien y es solo a partir de este momento que la clínica pide el permiso por correo electrónico y por correo electrónico se le responde inmediatamente a la secretaría distrital para que las máquinas y los ventiladores aparezcan en el censo diario de cuidados intensivos. ¿Estamos en el pico de la pandemia? No hemos llegado. De todas maneras, esto es algo que lo seguimos todos los días. Anteriormente teníamos 200, 300, 400 pacientes diarios nuevos en la ciudad de Bogotá. Ayer tuvimos 1,600. Este incremento diario en pacientes positivos son la presión que se le está poniendo al sistema sanitario. Todavía no hemos llegado al punto más alto. Ahora es cuando más nos deberíamos cuidar. Ahora es cuando en la medida de lo posible deberíamos permanecer en casa porque en realidad lo más difícil no ha llegado, pero está llegando.